Y seguimos buscadores en directo ahora mismo, 7 y 16 minutos, ante todo agradeceros la respuesta tan genial que habéis tenido en la entrevista anterior, porque Óscar ahora me acaba de enviar un mensaje que se le está saturando el buzón, el correo electrónico. Así que gracias a todos por los que estáis enviando esos correos a Óscar para que él os pueda decir, como podéis enviar esos e-mails al Ayuntamiento de Riet para ayudar a Mario a superar esta situación que es a todas luces injusta. Porque está muy bien hablar de la quinta dimensión, está muy bien conectar con la inteligencia suprema y estar por ahí, pero también hay que estar aquí. Y hay que solucionar los problemas que tenemos en la 3D y que tenemos unos cuantos. Y yo creo que si somos solidarios y actuamos en grupo, somos imparables. Yo creo que eso también es 5D. Pero se nos ha dado problemas de aquí, problemas terrenales, y ayudándonos, no pasando, ayudando a los demás. Y ahora vamos a hablar de sanación, de cómo poder sanarnos a distancia. De cómo poder sanar a otras personas a distancia. En esta nueva era, etapa energética que estamos viviendo, que es la quinta dimensión. Esta transición a la era de acuario. Y lo vamos a hacer con nuestro experto en sanación a distancia. En medicina tradicional china, medicina energética, kinesiología, medicina natural. Y además creador de la terapia de desprogramación biocuántica, Rubén Arana. Rubén, bienvenido. Hola, buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos en Galaxia? Ahí está. Galaxia. ¿Cómo están todos en Galaxia? Y aprovecho a sumarme a la felicitación de todos, para que este tercer año, por muchos años más, que ustedes deseen y quieran, sea lleno de éxitos, lleno de logros, de abundancia, de prosperidad en todos los aspectos, y que esto se transmita a todos los que comparten con ustedes en toda forma, para que, bueno, realmente sea felicidad para todos. Así sea y así será. Rubén, ¿cómo ha cambiado la sanación energética a distancia en el tiempo que estamos viviendo? Que parece que sea un tiempo más acelerado, un tiempo diferente. ¿Cómo ha cambiado la sanación? ¿Cómo se sana uno ahora mismo? Mira, indudablemente nosotros venimos de un paradigma, del paradigma anterior, donde para sanarnos teníamos que ir al médico, para que nos hiciera un diagnóstico en base a una inspección clínica, auscultación, percusión, que es cuando nos golpeaban el abdomen, auscultación cuando nos oían con el estetoscopio, y en función de todo un entendimiento de los signos y los síntomas, tratar de entender esto dentro de una enfermedad. Esto es lo que venimos trabajando a lo largo de milenios, y hoy en día nuestra medicina logra una claridad muy alta. A esto le sumamos los estudios complementarios del diagnóstico, como son tomografías, análisis de sangre, análisis de harina, etc. Todo esto conforma nuestra comprensión de lo que es la medicina. Pero ya desde hace mucho tiempo viene forjándose una nueva comprensión de la medicina. Y esto viene también de la mano de la evolución del mundo. Y podemos considerar lo que es el desarrollo de una nueva comprensión de la medicina en esta quinta dimensión. Pero esto es mucho más antiguo. Vos sabés que esta comprensión de la medicina ya se desarrollaba en la medicina china, en la medicina yurvédica, en la medicina egipcia, en la medicina que se usaba en la cábala hebrea. Ya había indicios de esta forma de comprensión de la causa de la enfermedad y de tratamientos diferentes en culturas antiguas. Entonces, hoy podemos considerar que sin dejar de concurrir al médico para identificar la causa de la enfermedad de cualquier síntoma que ustedes tengan, podemos también complementar esto. Y a mí me gusta mucho hablar de las medicinas complementarias y no de medicinas alternativas. Porque la alternativa es una alternativa a algo y lo complementario es algo que complementa y suma. Podemos entender que hoy podemos elegir y sumar a los tratamientos convencionales, un montón de herramientas terapéuticas de enorme utilidad y de gran trascendencia en la curación. Para simbolizar esto un poquito, quiero comentar lo siguiente. Al atravesar de tercera, cuarta y pasar a quinta dimensión, empezamos a derribar los conceptos fijos y estructurados sobre el espacio y el tiempo y otras cosas más, pero especialmente lo que es el espacio y el tiempo. Esto hace que, cuando hablamos del espacio y el tiempo, también podemos incorporar los conceptos de la física cuántica de la partícula y de la ombra, con los experimentos de la física cuántica que seguramente muchos de ustedes ya han leído. Si no, buscar física cuántica, experimentos, y vamos a tener mucha información allí. Ya en estos tiempos estamos viviendo algo de esto. Y de hecho, bueno, nosotros, a través de la desprovención biocuántica, usamos elementos de quinta dimensión para tratar problemas de tercera dimensión. Es interesante, ¿no? Al no existir en la realidad del origen, al no existir el espacio ni el tiempo, sino que el espacio, yo estoy en Argentina, tú estás en España, otras personas que escuchan estarán en Estados Unidos, otros que escuchan estarán en Australia. Existe espacio físico, pero no un espacio energético, porque todos estamos en un mismo momento, que en este momento, como si pudiéramos, si yo pudiera extender mi mano y tocar tu mano del otro lado. Pero en la realidad energética no existe el espacio ni el tiempo. Cuando empezamos a entender esto, también podemos entender que podemos sanar desde este lugar a espacial y a temporal. Y podemos sanar también vidas pasadas, que sucedieron en un tiempo pasado. Pero si lo viéramos, desde este concepto nuevo, están sucediendo ahora estas vidas pasadas. Podemos sanar multidimensiones, que no están en este espacio físico, pero que existen otros Rubén, otros Alex, y otras personas que están escuchando en este momento, en otras multidimensiones. Y tenemos la posibilidad de poder acceder, en distinta forma, a nuestro diseño y patrón original, tanto físico, como espiritual. Voy a poner algunas cosas, parece un poquito de chino básico, pero cuando decimos chino básico, porque es difícil. Y cuando hablamos de diseño, patrón original físico, hablamos que todos los cuerpos nuestros tienen un patrón original normal, que debe ser revitalizado, para que todo nuestro cuerpo se sane naturalmente. bajo el influjo de alguna energía que estimule ese patrón original, podemos hacer que distintas patologías se salen espontáneamente. y para esto no hay dificultad en el espacio, o sea, yo acá, otros allá, ni en el tiempo, pasado y presente, y futuro entre comillas, porque tenemos varios futuros alternativos posibles, y se van cristalizando, en función de las decisiones de vida, que vamos tomando. quizás exista en este momento Pandora, que sigue funcionando como Pandora, mientras ya se lanza en otra línea temporal Galaxia, y probablemente haya otro programa que es Universo, y otro quizás que sea Cosmos, ¿por qué no? Entonces, para esto entender lo siguiente, cuando empezamos a comprender que podemos sanar cuánticamente, en quinta dimensión, aunque no estemos en quinta dimensión, podemos trabajar sobre situaciones que hoy entendemos que son la causa de muchas enfermedades, por ejemplo, el trauma del nacimiento, el trauma del nacimiento, el trauma de pre-nacimiento, nacimiento y post-nacimiento, influye en todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida, influye cuando nos vamos a presentar para trabajar en algo, influye cuando vamos a dar un examen, porque el parto es un examen, influye cuando vamos a hacer algo nuevo, hacer algo diferente, influye mucho, entonces sanar el trauma del nacimiento es muy importante, y lo previo y lo posterior, y para esto tenemos que empezar a entender que los pensamientos o emociones, se pueden bloquear en mi cuerpo, a ver, primera noción para orientarnos un poquito a esto, nosotros tenemos un cuerpo físico, pero tenemos entrelazado e interpenetrado, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro doble térico, por eso a veces tenemos un dolor en el pecho, no sabemos qué es, vamos al médico y nos dice no, el electrocardiograma da bien, la ecografía del corazón da bien, las enzimas digestivas, todas las enzimas que tienen que ver con la función cardiovascular, también, lo que usted tiene es un problema emocional, debe tener angustia o nervios, vea a ver cómo lo puede gestionar, porque esto no es del corazón, que es de Dios, es emocional. ¿Qué es lo que sucede allí o en cualquier patología? Al tener nuestro cuerpo emocional y mental entrelazado a nuestro cuerpo, cuando nuestras emociones se bloquean, lo que ocurre es, se bloquea una pequeña arteria, se bloquea un músculo, se contractura un músculo, y genera una alteración en el flujo de energía de ese lugar, y esto genera dolor, por ejemplo, o esto genera una subida alta de energía de la zona, o una deficiencia de energía de la zona, entonces, es ahí el hecho como una emoción puede influir en el cuerpo, generando síntomas. Y está muy bien cuando el médico nos da un medicamento para calmar los síntomas que tenemos. ¿Qué hace lo complementario? Ir a la causa emocional, mental, energética, o de otra índole, que ha generado esa afección, y disolver esa causa desde ese lugar. Porque disolviendo eso, yo sé que luego, eso no se va a repetir, y se va a eliminar. También, lo que ocurre, es que muchos traumas vividos, muchas situaciones vividas, hacen que quede anudada, por ejemplo, las fascias que son los tejidos entre los órganos, los tejidos entre las articulaciones, entre los músculos mismos, hace que se anuden, y yo empiezo a tener dolores en la columna, pero no por un problema muscular, no por un problema vertebral, sino por un problema de las fascias, que es lo que trabajan los osteópatas. Entonces, las emociones anudan esas fascias, bloquean la circulación de linfa, de sangre, de energía, de, bueno, elementos muy sutiles que hay allí, y van generando esta afección. Y otra cosa que ocurre, y en todo el cuerpo nos ocurre, en el cerebro nos ocurre, en los músculos ocurre, en todo el cuerpo, es que a veces quedan emociones, enquistadas o metidas, dentro de los músculos, dentro de los órganos, que cuando yo hago algún movimiento, o me ocurre alguna emoción, resalta o se activa esa emoción, que quedó allí, puesta en el cuerpo. Emoción que puede ser rencor, resentimiento, miedos, dudas, inseguridades. Por ejemplo, cuando tenemos, y esto ocurre mucho, en la mujer, después de la menopausa, que aparece la osteoporosis, la dificultad de haber podido estar parada, en su psiquismo, la mujer, en su autovaloración, y cuando la valoración está escasa, y la mujer, por distintas razones, siente que la menopausa, es un periodo donde, se puede llegar a activar inconscientemente, esa desvalorización, aparece la osteoporosis, como una desminerización, de los huesos. Esas son memorias emocionales, se le pasa en el cuerpo. En esto, un excelente, profesional de la salud, que es Bradley Nelson, ha estudiado mucho todo esto, y ha desarrollado, cosas, comprensiones excelentes, de toda la unidad del cuerpo, en la que estamos involucrados. Por lo cual, tenemos que entender, en quinta dimensión, que podemos sanar, a través del espacio, y del tiempo, comprendiendo, la unidad, mente-cuerpo, en totalidad. Y también, tenemos herramientas, hoy en quinta dimensión, en cuarta dimensión, que podemos empezar a utilizar, para insolver problemas, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, desde símbolos energéticos, que podemos colocar en las personas, desde energías, que podemos hacer, que se active la distancia, desde, por ejemplo, eliminación de bloqueos, que podemos hacer, la distancia perfectamente, o utilizando, una imagen, o un, yo por ejemplo, puedo trabajar, sobre los chakras, haciendo un dibujo, y por ejemplo, podemos desbloquear chakras, de una persona del estudio, o allí en, en galaxia, a distancia. Entonces, se puede hacer perfectamente, hoy tenemos, hoy es un periodo de oro, de todas las ciencias, y todas las artes, de la vida humana, y especialmente la medicina, porque hoy podemos, hacer un uso de la medicina, mucho más profundo, mucho más, trascendente. mucho más curador, que nos permite, autoconocernos más, y trascender muchas limitaciones, humanas y espirituales, que todos tenemos. Este es un poquito, el mensaje, de este programa de hoy. Comprender que, el tiempo y la distancia, es una, es un concepto, de tercera dimensión. Como nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo, de tercera dimensión, todavía vemos, en forma concreta, mi cuerpo es concreto, porque mi cuerpo, está en tercera dimensión, pero mi comprensión, emocional y mental, ya está en cuarta y quinta dimensión, y puedo comprender, todo esto, aunque tenga un cuerpo, en tercera dimensión. Cuando se den doble, estas dimensiones, en dos, mundos paralelos, un mundo de quinta dimensión, y el mundo, que va a continuar, en tercera dimensión, que esto va a ser el futuro, ahí sí, vamos a tener el cuerpo, de quinta dimensión, mucho más sutiles, donde vamos a poder, atravesar la materia, por ejemplo, atravesar una pared, viajar en el tiempo, viajar al pasado, visitarnos a nosotros mismos, o darnos consejos, y muchas cosas más. Es decir, Rubén, que tendremos más facilidad para hacer eso, que siempre se ha llamado una proyección astral, de poder incluso viajar a otras partes del mundo, porque no también del universo, de poder experimentar otras realidades, de poder viajar al futuro, regresar al pasado, la regresión, las famosas regresiones, que algunos hacen por hipnosis, otros ya los hacen de otra manera, más inducido, de otra manera, pero tendremos esa facilidad, de poder proyectarnos astralmente. Te refieres a eso, Rubén. Total y muy fácilmente. Tan fácilmente como, como digamos hacerlo en segundos, digo en segundos, y como hacerlo sin ninguna, sin tener que estar con una concentración especial, o hacer algo, bueno, hacerlo algo muy sencilla, porque somos una unidad, pasado, presente y futuro, en múltiples experiencias, atemporales y aespaciales, o, como querramos llamarlo, multitemporales, multiespaciales, y multiversales. Me encanta ese nuevo mundo al que vamos. Fijaos que va a ser un mundo en el que realmente ni va a existir ni el pasado ni el futuro. Todo se va a hacer en presente, son universos en paralelo. El doble cuántico, del cual ya hablaba en su día y sigue hablando, Jean-Pierre Garnier, comúnmente poder conectar con otras realidades, experimentar otras líneas de tiempo, y de esa manera, que esa es la parte práctica, que es la que nos interesa en este programa, poder solventar muchos problemas en tiempo récord. Problemas relacionados con el dinero, con la salud, con el amor, con el bloqueo de la misión de vida, con esa desesperanza que a veces podemos tener, con la primera desorientación que no sabemos qué hacer con nuestra vida, pues eso se podría experimentar sin tener que, por ejemplo, hacer 50.000 sesiones con un terapeuta o un psicoanalista, a veces las cosas cuestan mucho. Yo lo que veo, Rubén, por lo que estás explicando, es que todo va a ser mucho más dúctil, de una manera mucho más suave, más transparente, no sé cómo definirlo, pero todo va a ser mucho más inmediato también. O sea, eso que a veces decimos, no, es que un proceso lleva su tiempo, el proceso curativo lleva su tiempo, en esta energía de quinta dimensión, que yo ya estoy notando, que estoy intuyendo, veo que eso ya no va a ser así, que es una creencia que también va a caer. Es decir, que vamos a ver remisiones espontáneas de la enfermedad, va a haber sanaciones, curaciones, mucho más rápidas de lo que habíamos visto hasta ahora. Totalmente. Es así, mucho más sutiles, mucho más rápidos y de enorme trascendencia y de enorme repercusión. Vos sabés que yo aprovecho a la noche a quedarnos siempre después de cenar hablando con mi hija y cuando hablamos siempre, yo digo, vos fuiste muy, muy, muy viva, elegiste a un padre que te va a ayudar mucho, porque yo tengo mucho amor por ella, obviamente, elegiste un padre que te ayuda mucho, y te va a ayudar mucho. Bueno, de hecho está en un tapado adolescente, entonces aprovechamos. Entonces, las otras noches hicimos un pequeño trabajito donde en aproximadamente una hora de trabajo le decía, mira, en esta hora de trabajo hemos hecho un trabajo equivalente a 50 sesiones de terapia psicológica. Ella no tiene problemas de salud física, pero si tiene temas psicológicos, como, bueno, con muchos adolescentes, hicimos el equivalente a 56 sesiones de terapia psicológica con la terapeuta que ella la lleva, ¿no? O sea, es un trabajo donde no solo eliminamos el problema que ella tenía en el presente, sino la causa en vidas pasadas por lo cual se había gestado este problema que hoy tiene que vivir en su presente, y los traumas que la habían llevado a este punto que tenían que ver con cuando estuvo dentro del vientre de su mamá y se gestaron allí algunas dificultades. Entonces, es algo tan, tan maravilloso, tan maravilloso que yo, yo estoy muy feliz. La verdad que estoy muy feliz porque puedes lograr muchas cosas y ayudar mucho. Pues vamos a experimentar esa sanación, de hecho, todas las semanas, ya sabéis que abrimos también una ventana a vuestra sanación a distancia aquí de la mano de Rubén Arana. Lo único que tenéis que hacer es en el chat escribir vuestro nombre, apellidos, el real, el nombre real, no el pseudónimo, fecha de nacimiento, lugar donde estáis ahora mismo, y Rubén hará obviamente ese testeo porque él es un maestro, es un experto en quinesología y a partir de ahí también hará una sanación obviamente inicial a distancia. Aunque yo lo que recomiendo, porque esto yo creo que Rubén es lo que tenemos que incentivar cada vez más, es la autosanación, es decir, que las personas aprendan a sanarse, que incluso puedan formar parte de grupos de sanación en los que todos se puedan apoyar a través de la energía colectiva lograr la sanación a todos los niveles, porque no hablamos solo de sanaciones del cuerpo físico, sino también del cuerpo mental, emocional, espiritual, sabéis que el ser humano son muchas capas, son diferentes cuerpos, pero que uno mismo pueda aprender a sanarse, Rubén, para no tener que depender siempre de un terapeuta o de un sanador. Totalmente. Para mí, también la quinta dimensión va a tener que ver mucho con hacernos cargos de nuestra salud y autosanarnos. Esto que habitualmente ya mucha gente lo hace, que es, me tomo un tecito de tal cosa para sentirme mejor, voy a tratar de relajarme, voy a tratar de hacer tal meditación, bueno, hacerlo con más conocimiento, con más intensidad e ir sabiendo qué hago para cada cosa. Eso es muy positivo y yo, viste que todas las, en todas las salidas cuando hablamos de qué hacer en el futuro, tenemos que aprender técnicas e insisto, no es que aprendan mixtas, aprendan las técnicas que ustedes se sientan afines, con las que vibren más, porque nadie tiene la verdad, yo no la tengo. ustedes sientan, si con quienes se sienten más afines para aprender algo que los va a ayudar a autosanarse, a autotransformarse, a dar pasos más grandes para adelante, a aprender a salir del dolor, del sufrimiento, del miedo a la muerte, del miedo a la pérdida, del miedo a la escasez, del miedo a no poder, etcétera, etcétera, etcétera. Le estoy diciendo todos los parámetros de cosas que todos tenemos de alguna forma. Todos hemos muerto ya, muchas veces, de acuerdo a la forma en que hemos muerto, especialmente en las últimas tres vidas y especialmente en la última, cómo enfrentamos nuestro futuro miedo a la muerte. Y de esa forma también hemos nacido, inclusive, muchos hemos nacido a la hora que hemos partido la última vez. Hay toda una correlación entre todo esto. Entonces, aprender a, a ver, ¿a quién le gustaría aprender a sanarse del Alzheimer? Y uno diría, pero yo no tengo Alzheimer. Bueno, pero te gustaría no tenerlo, inclusive en el futuro, te gustaría no tener ningún tipo de tumor o cáncer, te gustaría no tener ningún tipo de tironialgia, fatiga crónica u otras patologías que son tan claudicantes, tan molestas, que todo eso se puede. Hoy lo podemos lograr. Podemos aprender a trabajar con nosotros mismos, hacernos responsables de esto. No estoy diciendo con esto dejar al médico en absoluto, sino que seguir con el médico, el médico hace su tarea, para eso está formado, y nosotros colaborar desde un lugar que el médico no puede, que es la parte emocional, mental y energética, que son la causa de la enfermedad. Hoy, como profesional de la salud, yo puedo decir esto, con la autoridad de la experiencia y el estudio de los años. La medicina es excelente para trabajar en cuerpo físico, pero no sabe de cuál es la causa real, original, fuera del cuerpo que ha originado la enfermedad. Hoy lo sabemos en estudios complementarios de la salud humana, porque también estudiamos no solo el cuerpo físico, sino el cuerpo emocional, la causa estructura, el cuerpo mental y todos los demás cuerpos y sus cualidades y características. Entonces, y esto es una, esto es una posibilidad inherente a cada uno de nosotros. Nosotros lo podemos hacer porque tiene que ver con la trascendencia humana. Es importante. Vamos entonces, Rubén, con esas primeras consultas, preguntas de nuestros seguidores seguidoras galácticos y galácticas que están conectadas. Por ejemplo, tenemos consulta de Ronald Arrieta desde Lima, Perú, nacido el 31 de mayo de 1987 y te pide una sanación para vibrar en quinta dimensión y experimentar la 5D, la quinta dimensión. Bueno, vamos a ayudarlo. Hay todo un tema emocional y mental que tiene que transformar y trabajar y luego hay un tema energético también que tiene que trabajar que son energías de afuera pero vamos a ayudarlo a que lo invito por supuesto a estudiar y trabajar en sí mismo pero vamos a ayudarlo a que pueda avanzar mejor en quinta dimensión. Ahí le mandamos la ayuda. Y yo siempre después refuerzo porque después veo el programa y refuerzo a cada uno como para que esté mejor. Genial. Seguimos con Gemma Sánchez Valencia desde Barcelona nací el 7 de octubre del año 80 y te dice tengo un bloqueo en mi misión de vida no sé reconocerla no sé qué misión tengo. ¿Algún consejo también para enfocar en qué trabajar? Miguel, gracias Rubén. Sí, pues es que no tiene un bloqueo en su misión de vida en realidad tiene un bloqueo en que cree que tiene un bloqueo en la misión de vida pero no hay un bloqueo en la misión de vida. No hay bloqueo. ¿Está cumpliendo su misión de vida? Sí. ¿En qué porcentaje está cumpliendo su misión de vida? En un 52%. Es un buen porque joven está cumpliendo bien su misión de vida. A veces hay una confusión y eso para todos que creemos que tenemos que hacer algo en particular para cumplir nuestra misión de vida. A veces simplemente vivir es cumplir la misión de vida porque es por irradiación muchas misiones de vida que hay. Entonces quiero preguntar si con lo que hace no importa lo que haga está cumpliendo su misión de vida y me da que sí en un 45%. le voy a dar dos pautas que se conecte con su pasión que haga un brainstorming que haga se tome dos minutitos dos minutos de reloj de cronómetro y escriba todas las cosas que le apasionaría hacer bailar sacar fotos todo lo que se le ocurra desde lo más normal hasta lo más loco y después todo lo que le funcionaría en la vida tres o dos minutitos para hacer todo lo que le funcionaría en la vida en el mundo material en el mundo concreto y después que empiece a unir la pasión con el mundo material allí va a estar su misión de vida en eso va a estar su misión de vida pero que no se preocupe porque está bien encaminada está bien encaminada lo que pasa que tiene temas emocionales y mentales que tienen que resolver vamos a mandar una ayudita para que esté mejorcita con eso genial gracias Rubén vamos ahora con Cristina Bagaban y si ahora soy Cristina soy Cristina Galván Cristina Galván desde Bélgica nací el 14 de enero de 1978 pregunto por si tengo bloqueos implantes entidades gracias Rubén implantes si tiene 54 implantes entidades tienen tiene cuatro entidades de las cuales tres vienen porque tiene envío de magia y uno es un transeúnte ocasional para eliminar para eliminar esas tres entidades hay que eliminar las magias que hay el otro se lo voy a ayudar yo ahora y vamos a eliminarlo y vamos a ayudar un poquito con los implantes perfecto no hay tiempo para más recordad que si necesitáis algo de Rubén ahí tenéis su teléfono cualquier ayuda que necesitéis estará encantado de prestaros el teléfono el que veis ahí 911 572 00063 con el prefijo 54 si le llamáis o le escribís un whatsapp desde fuera de Argentina 0054 o más 54 y el 911 572 00063 no me dirás también no me dirás Rubén que tienes también telegram ¿a que sí? no como hicieras así digo así tiene telegram también la verdad que como el sistema de control también está en telegram así que a mí no me preocupa ni telegram ni no no me preocupa mucho porque estamos más allá de eso a nivel de espíritu me refiero para que te escriban Rubén que quizá en telegram no te van a encontrar no, el teléfono el teléfono clásico whatsapp whatsapp de acuerdo un detallecito para los que deseen porque por ahí nos han escrito vamos a hacer un detox el último detox de este año para los países cálidos para los países cálidos vamos a hacer un detox de un mes para todos aquellos que deseen son maravillosos siempre son bueno super y también trabajamos algunas cosas energéticas como limpiezas de los chips implantes y demás así que los invito a quienes deseen hacer el detox este último detox del año para los países cálidos para las zonas cálidas en este momento genial pues ya sabéis el detox ¿cuándo será Rubén? ¿qué fecha? va a ser la segunda semana de febrero segunda semana de febrero la segunda semana de febrero de febrero o sea que ya ¿no? ya será la semana la semana que viene ya pues ya sabéis si queréis inscribiros apuntaros a este grupo de detox el último que va a hacer este año para los países cálidos Rubén cuando dices países cálidos supongo que te refieres a pues ¿qué países son los países cálidos? Argentina Uruguay Chile todos los países del ministerio sur digamos vale perfecto pues el último detox entonces si yo estoy en España no puedo vamos a hacerlo en la primavera de ustedes ah vale entiendo o sea en la primavera llamaremos para España queda claro si queréis más información ahí tenéis el teléfono envíais un mensaje y os explicará Rubén cómo podéis participar y cómo podréis acceder a a este detox de manera obviamente online a distancia desde cualquier parte del mundo Rubén te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Galaxia como siempre eres un galáctico más estamos entre galácticos es un placer seguir contigo muchas gracias igualmente mucho insisto mucho éxito y todo todo lo lindo para ustedes y para todos los que están escuchando en este momento gracias Rubén vamos a ver vamos a ver